Quiero ser el arquitecto de tus sueños Ser un mago que te cumpla tus deseos Un piloto para llevarte hasta el cielo Ser un tonto que solo viva por tus besos Un chofer que te lleve a donde quieras Cocinero para hacerte hasta la cena Un poeta que te escriba mil poemas Un idiota que por ti todo lo diera Y si pones atención Te darás cuenta que todo eso soy Que no tengo solo una profesión Tengo millones por ti y todo soy Y si pones atención Te darás cuenta que me pagas con tu amor No hay otra cosa que tenga más valor Verte feliz siempre será mi intención Quiero ser un cardiólogo Para cuidarte siempre el corazón Quiero ser un psicólogo importante Al que le cuentes tus problemas y ayudarte Ser doctor que te alivie de tus males Enfermero que te cuide cada tarde Un dentista para robarte sonrisas Guardar de espaldas para proteger tu vida Un artista que se inspira Viéndote de noche y día Un idiota que por ti todo daría Y si pones atención Te darás cuenta que todo eso soy Que no tengo solo una profesión Tengo millones por ti y todo soy Y si pones atención Te darás cuenta que me pagas con tu amor No hay otra cosa que tenga más valor Verte feliz siempre será mi intención Quiero ser un cardiólogo Para cuidarte siempre el corazón Oh, 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 oh No hay otra cosa que tenga más valor Lo que no hay otra cosa que tenga más valor Quiero ser un cardiólogo